¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los ya famosísimos postpartitos de Samu Galicia. Hoy toca hablar de un Sevilla-Real Valladolid 1-1 con un golazo de Raúl Carnero que ha servido en el minuto 87 para dar el empate al conjunto de Sergio González y para que el conjunto de Julen Lopetegui pierda dos puntos. Comenzamos. Bueno, si os digo la verdad, qué mala suerte tiene el Sevilla porque yo no creo que sea falta de fútbol porque ha sido protagonista la mayor parte del partido, pero creo que es mala suerte. En la primera parte las había tenido de todos los colores. Se me viene ahora la primera a la cabeza, la de Ocampos con una vaselina espectacular que da en el larguero y luego encima en Nesidio no llega a recoger ese rechace. Tuvo alguna más, pero es que no fue hasta que Férez Anemeterio cometió el penalti cuando el Sevilla pudo transformar ese peligro en un gol. Y creo que es preocupante la falta de gol que tiene el equipo de Julen Lopetegui. Por parte del Valladolid, la primera parte, la verdad, ni fu ni fa, no me dijo nada. Sabíamos que íbamos a sufrir. La segunda parte más de lo mismo, pero oye, chico, llega en el minuto 87. Raúl Zinedine Zidane Carnero te hace el golazo de su vida por toda la escuadra. Es que ha entrado por toda la escuadra y te arregla el partido. Es así de sencillo. Y bueno, que la vida es así. A veces tienes buena suerte, a veces tienes mala, pero yo creo que el Real Valladolid hoy ha tenido mucha suerte y que el Sevilla ha tenido mucha mala suerte. Sencillamente no creo que el Real Valladolid haya hecho lo suficiente como para lograr empatar. Pero bueno, ha tenido también la oportunidad con Marcos André, con ese taconazo que si llega a entrar, pues bueno, yo ya no sé qué más decir de este chico. Los cambios me parece que han aportado frescura en cuanto al Real Valladolid. La entrada de Iota y de Alcaraz, sobre todo, creo que le ha dado mucho al juego del Pucela. Y que quizá por cambios como esos, en los últimos minutos del partido, el Real Valladolid ha tenido ocasiones en el campo rival, porque también se ha hecho cosas en ataque. Así que nada chicos, esta ha sido mi opinión del partido, pero ya sabéis que me gusta mucho leer la vuestra, así que espero que lo pongáis abajo o en un buen comentario, que dejéis un buen like y si no estáis suscritos, ya sabéis.